ah su macho mi madre me ha votado de su casa no sé qué hacer pero bueno tengo una esperanza a la mujer que amo voy a regresar allá con ella bueno pero la va a convencer con esta partita ella porque yo soy irresistible yo soy como la mandarina esta mandarina sin pepa mi amor te amo te quiero perdóname te voy a dedicar este verso quisiera ser tarzán país de rama en rama y caer calato en tu cama mi amor mi amor yo estaba molesta contigo pero la verdad que yo también te he extrañado estos dos días que has estado en la casa mi amor te he traído esta partita la rata molestada mi amor la única persona te espanta las ratas serás tú ahora y te traigo tu pantita a mi palpita para el desayuno yo te amo te quiero yo también ayer me llamó tu papá del infierno mi vida qué lindo te has expuesto momento que es así ya no sé y arrodillate en el roqueo para que los vecinos vean ya tienes a pedir perdón yo no sé qué vergüenza qué vergüenza cómo lo tienes a tu marido así se ha portado mal y cuando se porta mal hay que que así te digo ya saben perdóname mi amor te perdono pero ya sabes que esto tiene poder no siempre va a tener mi amor pasa pasa porque hoy te tengo hay todo el día te voy a hacer trapear lavar los platos y hacer de todo esa época porque si no no te voy a perder pasas mi amor ya acabaste ya mi amor ya ya mi amor sabes que yo voy por ti todo lo que tengo que hacer por mi amor todo lo que tengo que hacer por mi amor yo la amo la quiero apúrate apúrate porque vas a comprar oye ya mi amor ya 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 satanás ya ahí voy que mi amor mira estoy muy contenta contigo estoy muy feliz así me gusta que tú me ayudes a barrer sin renegar a lavar los platos a lavar la ropa ha visto todo lo que yo paso a todo lo que yo sufro entonces pues deja de estar ya hablando con otras mujeres por favor yo sé que eres un bombón yo sé que este rostro así nomás no se consigue pero mi amor yo estoy enamorada de ti estoy perdidamente loca enamorada de ti pero no me hagas estas cosas no me hagas estas cosas tú sabes cómo yo reacciono tú sabes cómo es mi carácter yo lo sé mi amor por eso gracias a dios te veo cada día más hermoso por eso el hombre siempre tiene que ayudar a la esposa a barrer a cocinar a todo claro y ahora vas a ir a comprar ya vete a comprar una botella de ácido ya rápido así no para que pase tu sopa mi amor ya como dices tu sopa no es para limpiar el baño y estúpido ya mi amor está bonito está bonito está bonito el árbol verdad todo está bonito lo único fue otro anda cómprame el ácido una tierra mi amor no vas a preguntar por el mecánico el mecánico no me hagas recordar el mecánico ese número ya lo borraste verdad si lo borré ya por que Dios que placer como fue mi morenaje color del aguaje o no o mira este el mostrito Ja ja, ahí viene mi bostrito Pásalele, vos pecauza me metes con su maquospita Bostrito, ven, causa Ven Oh, oh, causa, ven pa' acá pecauza Que pasa, causa? Un ratito, un ratito Te vas a botar causa? Un pasito, pepa, pica Mira mi causa, esta con su mandil Está con su mandil Oye, oye Por que tiene mandil mano? Oye, que yo voy a hacer TikTok con mi señora ¡Adiós! ¡Cabaretito! No me digas que está lavando los platos, compadre Pintamela firme, di que tu mujer te manda a hacer las cosas, peli Oye, yo soy macho alfa, oye Oye, 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 oye Como fue mi robusto bebé ¡Ven, causita! ¡Ven, causita! ¡Pasito, me causa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa, qué pasa! Ocaso, tú estás con temor, ¿tienes miedo? ¿Qué pasa hoy en mi querido alfombra? ¿Alfombra por qué? Mira, mira, causala, firme ¿Tú le tienes miedo a tu mujer, sí o no? Oye, yo que voy a tener miedo ¡Le tiene miedo, Felicita! Oye, yo que voy a tener miedo, causala Oye, ahora... ¡Oh, no! ¡Macho, que se respeta! ¡Macho, que se respeta! ¡Macho, que se respeta! ¡Toma, toma, toma! ¡Sí, me gusta, caracho! ¡Oh, lo máximo! ¡Bien! ¿Tú sabes que yo soy pisado? ¡Shh! ¡Bien ahí, ah! Cuando has roto el mandil, ya con eso me dijiste todo Claro, es más... ¡Shh! Soy macho alfa ¡No! ¡Vas a ver! Tengo mi trampita ¡Qué! ¡No te creo! ¡Shh! ¡Vas a ver! ¡Voy a ser bien, ya más! ¡No te creo! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Echa también tiene bigote! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya mi amor! ¡Ya de ahí te llamo! ¡Ay! ¡Fegurado! ¡Chupa, chupa, 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 chupa! ¡Salud me cansa! ¡Salud! ¡Toma, toma! ¡Tanto se demora este señor del infierno! ¡Media! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Más y más teneza! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La trampa! ¡La trampa! ¡Ya lo están llamando! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Uy, bebe! ¡Pero, bebe! ¡Ahorita, bebe! ¡Ahorita, bebe! ¡Ven para acá! ¡Un ratito! ¿Y por qué no contestas acá? ¡Es que acá no hay señal! ¡Allá hay señal! ¡Uy, bebe! ¡Oye, tanto te demoras! ¡Aquí ya vienes! ¡Sí, mi amor! ¡Sí, mi amor! ¡Ahorita! ¡Ya, ya, ya! ¡Estoy yendo! ¡Ya estoy yendo! ¡Sí, loja! ¡Oy, tú! ¡A la casa! ¿Qué fue? ¡Es un contrato! ¡Mira, mire un ratito! ¡Nímela firme, pe! ¡Te vas a ir a lavar los platos! ¡Ah, no! ¡Causa! ¡Oh, Luis! ¡No te vayas pecado! ¡Ven, pe! ¡Uy! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Media hora! ¡Mi amor, he ido! ¡Media hora para comprar esto! ¡No! ¡Media hora para comprar esto! ¡Mira, mi amor! ¡Mira, mi amor! ¡Mira, mi amor! ¡Un vasito, mi amor! ¡Un vasito! ¡Mira, mi amor! ¡Oye! ¡Leguna cosa a ustedes! ¡Que sea la última vez! ¡Ya! ¡Que ustedes ven cerveza este muchacho! ¡Ya! ¡Es mi esposo! ¡Vecina! ¡No, no! ¡Cállate la boca imbécil! ¡Porque yo conozco a tu esposa! ¡Por si acaso también conozca la tuya! ¡Así que no me van a hablar! ¡Mi amor! ¿Qué quieres? ¡Nomás me he invitado! ¡Escúcheme! ¡Que sea la última vez! ¡Nomás le digo! ¡La última! ¡Porque él no puede tomar cerveza! ¡Porque le hace daño al rostro! ¡Ya saben! ¡Vecina! ¡Nosotros no! ¡Nos ha pedido vasos! ¡Vecina! ¡No podemos negarle! ¡Él lo ha comprado aparte! ¡Él lo ha comprado! ¡Mi amor! ¡No seas así! ¡Ven! ¡Ya ve mi amor! ¡Así quiero estar contigo aquí en la casa! ¡Sí! ¡Mi amor! ¡Ya! ¡No que estés con esos vagos que te llamen! ¡Porque ellos son envidiosos! ¡Claro! ¡Ven mi amor! ¡Claro! ¡Sabe que yo te quiero! ¡Señora! ¡Como ni una chica le hace caso a ellos porque son feos, horribles! ¡Te llaman a ti para atraer! ¡Y todas las chicas que pasan! ¡Les pasan ahí! ¡Se enamoran de ti! ¡Y yo no quiero que nadie se enamore de ti! ¡No te preocupes! ¡Porque tú eres un príncipe y todavía no cambias de piel! ¡Ay! ¡Yo te amo! ¡Ya mi amor! ¡Mira! ¡Tenemos Netflix! ¡Tenemos cable para ver! ¡Vamos a ver películas ya! ¡Ya! ¡Una película! ¡Una buena! ¡Una buena! ¿Ese está bien? ¿Cuál? ¡Muerto viviente! ¡Muerto viviente! ¿De qué se trata? ¡Cuanto se lo tragan! ¡Muerto viviente! ¡Ya! ¡Ya! ¡No te vas a dormir! ¡Perdón! ¡No! ¡Mi amor! ¡Estoy viendo contigo! ¡Cицinda! ¡Estilo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Yo estoy viendo! ¡Estás viendo luego! ¡Estás dormiendo! ¡Estás dormiendo! ¡Es que esa película está burrita! ¡Yo voy a coger una película! ¡Cójanme! ¡No se acogió películas! ¡Ya! ¡Escúchame! ¡Mira! este es bueno. ¡Mira! Mira, esa, el regreso de las encías, esa es buena, te va a gustar, esa no, esa no es mejor, esta, esta, mira, mira, para ponerle regalando dientes, esa es buena, esa quiere ver, una romántica, me gusta la mexicana, la romántica, ya, me lo vas a ver, vas a ver, ya, tranquiliza, te puedes, Ya, pero esperate, ya, 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 listo, tengo que abrazarte, estahan, ponga atencion, porque, porque eres muy bonita, cuando la afeitan, es una��는la, estoy viendo, estoy viendo. Oye, 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 ¿no vas a ver? Oye, anda, mira, Oye, 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 ¿onde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? A la calle, Pe ¿A la calle? A la calle Ah, o sea, a ti te gusta la calle No, te gusta estar con tu familia Claro, todavía es lo mismo Mira tu película, Pe ¿Cómo que veo tu película? Mira tu película ¿Estás viendo la película, Pe? Está viendo, está viendo Si no te quedas dormida Tú también te duermes O sea, que uno no se puede dormir, entonces Me contagia, Pe Me contagia esos sueños ¿Y por eso qué viniste a la calle? Voy a tomar aire ¿A tomar aire? ¿A qué es eso? Toma aire ¿Algo más? ¿Quieres más aire? Lo que pasa es que tú No te gusta estar en tu casa No te gusta estar en tu casa Te gusta estar en la calle Con tus amigazos ¿No? Mira, ¿sabes qué? Estoy harta de ti ¿Ya? No sé cómo te he recibido Hoy, hoy No sé cómo te he recibido Me estresa la casa Lárgate de la calle Pero déjame la plata ¿Cómo? Déjame la plata ¿Cuál plata? ¡La plata! ¿Qué cosa crees que acá Que todo es gratis? ¿Ayer no te he dado dos horas? Se paga luz, se paga agua Se paga cable, se paga todo Te he dado dos horas ¿Perdón? Dos horas de la... Ay, no me hagas chiste No me hagas chiste del infierno ¿Ya? Sácame la plata ¡Sácame la plata! ¡Aca se paga! ¿Ya? Sácame la plata ¿Qué cosa? O sea que soy... ¿Tú empleada soy? ¿Soy tu empleada? Ya apúrate 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 Sácame la plata Ya No tengo plata Sácame la plata ¿Esto lo más tienes? No tengo más No tengo más No tienes más No tienes más No tienes más No tengo más No tengo más ¿Dónde están los billetes? ¿Dónde están los billetes? Los billetes, estate que me hagan los... ¡Ya! ¿Dónde están los billetes? Los billetes Las billetes y el cristal me han asaltado ¿Dónde están los billetes? Los billetes Los billetes Ya 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 Claro Claro ¿Ya ves? O sea, crees que todo de acá es gratis Ya, mi amor ¿Tú que para ver el agua? Yo sé El cable que todo me viene Yo sé, yo sé Te voy a comprar tus colinos Ya sé, mi amor Tus cepillos que te faltan Con dos cerditas Para que te... Cepilles tú ¿Vio? ¿Qué cosa tienes? Un besito Besito Que te dan la plata Acá tengo para pagar Así que larga Ya, dame un beso Beso Anda, besa de perro ¿Ya? Anda, anda, anda Mi amor Anda Soy tu marido Anda, anda ¿Te vas a la calle? ¿No? ¿Te vas a la calle? ¿Te vas a la calle? Anda, vete Vete a la calle Y no vuelvas, estúpido Porque yo también voy a salir ¿Ya? Hoy ya tengo una apoyada Con mis amigas Besi Mañana voy a venir Así que lleva tu llave ¿Qué quieres? Mi amor Dios osito Vete para la cervecita Ya, un ratito Espérate Toma Tómalo, Dios osito Toma ¿Ya? Anda Toma Anda, anda, anda ¡Lota!